Ha pegado el corazón, el verde fue por tus ojos, verde como los causales, que te cavaron el pecho como los verdes de puñales. El rojo fue por tu boca, con alto, con su reivindad, y el negro fue por tu pelo, aprisionado en los trensos, aprisionado en los trensos.